La publicación de la tercera hace un par de días daba cuenta de la grave crisis financiera que afecta a la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Esta casa de estudios privada y con cerca de 18.000 alumnos suma una deuda superior a los 91.000 millones de pesos en los últimos tres años. El diputado Alejandro Bernal, junto con la mental Lo que sucede con la universidad, señaló la necesidad de buscar una solución al tema. El 2022 nosotros ya alertamos a la Cámara de Diputados esta posible crisis financiera y lamentablemente lo único que recibimos de respuesta del rector de la universidad, el señor Richter, fue una carta elevada de tono y negando cualquier tipo de situación o de crisis financiera de la institución. La arrogancia de una persona, en este caso el señor Richter, está teniendo consecuencias graves. En esa fecha nos dijo que no pasaba nada, que no había crisis financiera, que la de nuestra diputación estaba equivocada y que la denuncia que estábamos haciendo, la preocupación que teníamos no era legítima. Hoy lamentablemente este escenario cambió. Los últimos antecedentes señalan que después de haber presentado una licencia médica se confirmó la renuncia del rector Hans Richter. Además, la superintendencia de educación superior aceptó el plan de recuperación de la institución para enfrentar la crisis económica. Lo que ocurre con la Universidad Austral de Chile causa inquietud por su peor crisis en sus 70 años de historia y por la importancia que tiene para el desarrollo de la educación superior en el sur de Chile.